Desde YouTube estamos en un nuevo video para el canal Aunque antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado Ya os digo desde ya que el video va a ser muy corto, eso es lo que importa Quiero que el video llegue a 5 likes, por cierto, una meta, pero bueno Aquí, gente, ves que faltan unas cosas, las he trasladado porque sí Ya organicé los cofres, ya lo tengo todo bien distribuido Y sin más dilación, aunque sea un video muy corto, simplemente será Me enseñaros la casa, la distribución, cómo estará todo y ya Vamos a enseñaros toda la distribución y mirad la distribución que hay aquí Primera distribución, los cofres, digo los hornos Este va a ser el cofre, el cual va a ser lo que tengamos en los episodios Dejarlo aquí, simplemente para variedad Voy a colocar un poquito de chuletona de cerdo Más la patata cocinada Voy a dejar aquí esto, que no lo necesito ahora en el inventario Cambio la comida si la necesito, por varias razones Aquí, espadas, picos, hachas y todo lo que sea Todo lo que sea de herramientas Aquí, materiales para la casa y unos bloques no muy importantes Aquí, las comidas 22 de estos que conseguí matando un montón de cerditos ¡Ah, por Dios! Aquí, materiales importantes, pero antes de eso os voy a mostrar Los materiales tampoco tan importantes, pero digamos que sí un poquito importantes Un carrito de estos, unas flechas, un montón de antorchas de restón, un arco, restón y una torcha de restón Ahora sí, los materiales importantes, los cuales son Nueve diamantes, los cuales antes teníamos tres y yo conseguí un poquito más de diamante Más un montón de oro Que ahora que lo pienso me serviría para craftearme unas cosas Así que Con los nueve diamantes No, todavía no me haré nada con los nueve diamantes Lo voy a dejar para el episodio real En el cual se haga cosas Y diréis, como que falta una cosa para las armaduras Tranquilos Que ya viene Y diréis, sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, efectivamente Son unas cositas En las cuales vamos a equipar cosas Simplemente Y divertirnos un poquito, ¿sabes? Así que Así que aquí tenemos a uno que tiene Una Una de estos, una cosita Y aquí estarán las cosas de las armaduras Y aquí las mesas de crafteo Todo estará muy bien Todo estará muy bien distribuido Y todo Y todo Bueno, mis tres hornos ya no me quedan como yo Bueno, y aquí estará todo Pero Gente Que se me estaba olvidando Voy a usar unas cuatro placas de presión Y es que las voy a colocar aquí Y aquí Coloco otras dos Aquí Coloco otras dos Y ya Venga Pero Para que todo quede bien Me tocaría craftearme otras cuatro placas de presión Tres, cuatro placas de presión Otras cuatro Según yo he perdido bastante de esto Pero no importa Luego lo recuperaré Con el árbol que quite Con el árbol que vaya a quitar yo Se abrirá Venga Se abren bien y todo Ahora Y aquí pues Ostras Esto es malo, eh Esto es malo Muy malo, eh La verdad Ah, no Que sí se puede Venga Bastante bien Porque ahora Iremos todo Mucho más rápido Ok Ya sé que pude haber hecho Placas de piedra Para no gastar la madera Pero Niya Hay que recuperar un poquito de madera Obviamente Con su utilidad Así que vamos a coger Un poquito de madera Ya sé que tengo más Pero es simplemente para No malgastar Y Digamos que lo que pierda Aún así Mantener un inventario Vital Y funcional Aquí Vamos A construir Un poquito De madera Dos, uno Y ya Aquí todavía Ya Un stack Completo Así que Bien, bien, bien La verdad Esto Tiene que ir a aquello Así que Bueno gente Ya sé que el episodio Va a quedar muy cortico Pero ahora simplemente Para Enseñaros Estos avances Y todo lo demás Simplemente Era para eso Así que No me estaréis Como en los comentarios Diciendo de que Porque El video quedó tan Corto Si yo ya os dije Por qué Pero bueno Es que Ya está de tarde Y además Estoy grabando Porque sí Sabes Porque ahora mismo Podría estar durmiendo Así que Échame un favor Y es que El video va a estar Muy cortico Ya sé Pero no importa No importa Mientras que todo Este Funciona Y ético Ah por cierto A ver Estos serían los materiales De esta casa Por cierto Que no es clare Si De esta casa Y tal vez la siguiente También lo usaré acá Pero todos Eh Todavía me falta Una habitación más Que creo que Al final No la voy a terminar Haciendo Porque creo que Ya sería como Una pérdida de tiempo Terminar haciéndola Ya que me estoy Abasteciendo Lo suficientemente Bien De la comida De los animales Así que Creo que sería Un poquito inútil Alimentarme Y otra cosa Venga Aquí Está la arenisca Así Toda la arenisca Está ahí Luego la trasladaré Y pues la verdad Eso sería todo Así que Hasta la próxima Chao 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 chao